¡Suscríbete al canal! ¡Limpiamos nuestro país, España! ¡Y limpiamos Europa! ¡Sangre y orgullo! ¡Y claro que sí! ¡Raza y patria! ¿Tú qué coño haces aquí, chaval? ¿Que te largues? ¿Que aquí no queremos que un puza como vosotros? Solamente quiero que me enseñéis a boxear como el chico de color. Ah, como el chico de color negro, ¿no? Negro de mierda. No hay que ir de aquí de una puta. Espera, maestro. Espera. ¿Puedes saber porqueritas a mis chavales? ¿Por qué los tratas con de poco respeto? Los chavales son dos unos paquetes. No sigas boxeo a los chicos. Tú no puedes cambiar, pero ese chico sí puede. ¡Vamos, vamos! ¡Pega, pega, pega! ¿Tú qué? ¿Eh? ¿De Miranda? Aquí no se para nadie, ¿eh? Seguimos trabajando, trabajando. Vamos, Julián. ¿Tú sabes por qué te ha ganado Frankie tan fácil al final? Porque él no te odia. Eso es una diferencia en un nacido como tú, a lo mejor no es ti. Alguien puede no gustarte y no hay que partirle la cabeza a un bati. No me gusta veros entrenar. A Carlos Montes se le cambia la cara cuando termina las competencias contigo. ¿Alguna por cada tu primera pelea amateur? Devante la carrera. Y ya, mano, escuches, eso va a ser cabellas. Vamos, 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 vamos. ¿Qué te pasa, Luis? No creo que se está sucio. Vamos, peces, tronco. Vamos a un sitio donde no hay animales y hablaremos. Venga, vamos. No, yo me quedo. Jodas. ¿Qué? ¿Un bicho de esos? Rápido y mortal. Uno que da mucho miedo, ¿no? Alacran. Eso es un nombre de boxeador. Ey. Venga, ya. Vamos a pelear. Va, va, va. Uno, uno, dos. Venga. A ver, tú no eres nazi. Naces con la tía medio negra. Carlos Montilla, a ver qué corte con la mierda es allá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es? Mi hermano. Tu hermano. Gracias. Tú no hablas alemán, ¿no? Ah, no. Es verdad que tú eres una negra de mierda. Es importante para todos caminar, avanzar, estar juntos. ¡Quieta! Has sido tus colegas y los putos pelas estos de mierda, tío. Lo siento, tío. No sé qué decir. No digas nada, tío, de verdad. Pírate. Pírate, por favor. ¡Joder, joder, puta! ¡Me matas si tienes cojones! ¡Suelta, coño! Ese es el único sitio del mundo que va a merecer la pena estar, ¿verdad? La violencia no va conmigo, Julián. A ver, no la cagues. A ver, veta. Gracias por irme con Julián. Ese chico parece otro. Te lo ha puesto a ver y moverse. ¿Qué hablas también? ¿Por qué no le cuentas la pasta que te llevas por nuestras palizas? En tu discurso y tanto rollo lo que eres es un miserable. Todos somos un poco miserables, ¿no, Julián? Lo que quiero es voy a ser de Carlomonte. Quiero quedar aquí. No olvides que tienes a tu familia, la de verdad que tú has elegido. Alisa, lo siento. ¡Lacán! La fuerza del lobo está en la manada, que no se te olvide.